Bueno, para que le hice a Hazan un poquito de melocotón con yogur. Bueno, es que yo siempre confundo el melocotón con el... Ay, no me acuerdo cómo se llama el otro. Sí, creo que es el melocotón. Bueno, bueno, le hice por aquí porque quería le di a probar y le gustó mucho. Entonces, ahora me estoy diciendo a mi esposo que le traiga más de este. Entonces hay que partírselo bien porque eso no. Este está un poquitico durito, pero está dulce. Que es lo bueno. Amaneció cuando estoy hinchado, amor. ¿Por qué, amor? Buenos días. ¿Cómo amaneció? ¿Cómo amaneció? ¿Bien? ¿Y por qué tienen esos ojos hinchados? ¿Por qué tiene este ojo hinchado así? ¿Durmió mucho o qué? O a las 9 de la mañana de Bobequil. Es milagro que te levantaste tarde. Sí. Pues es mucho. ¿Cómo? Es que me dormí de más mucho. ¿Dormiste de más? Sí, porque usted levanta a las 7. Sí. Pero sí, tiene ese ojo raro. Tres monedas. Pero cómo así. Buenos, 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 buenos días. ¿Cómo están? Es que dio latinos a la turca. Aunque yo me levanté hace rata, pera, me estoy estirando. Ay, me duele la espalda. Es que porque también no he podido dormir en la noche porque es que la mosca es en... ¿Qué mosca? No, señor, no había. Es que aún no me acuerdo. Un chinche. Eso era la palabra. Un chinche. No sé si ustedes conocen. Ay, no, soy más despelucada. Esperen, yo me asiento este... Este pelo tecuevi. ¿Sabe qué es tecuevi? Y eso quemaba y maldito. Ay, así nos decían en la academia cuando no nos peinábamos bien para ir a algún show de baile. Y de pronto nos quedaba algún pelito por ahí así suelto. Vaya, regles ese pelo tecueme. Pero el señor me lo acomodo. Está bien salir con la lagaña, ¿no? Pero tampoco con el... El greñero es... Del mundo. Ay, no, mentiras. Sí, está bien que me haya acabado de levantar, pero... Pero es que... Ay, no, pero es que esto de por aquí sí, eso sí como que... Amanzarlos. Está como difícil amanzar este pelo. Bueno. Igual. Resulta y acontece que es que anoche cuando se iban a acostar en UQ y Juan Manuel pues empezaron una gretería. ¡Ay, mira! Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Tengo miedo. Que una niña, en serio, literal, las dos... Perdón, los dos parecían niñas gritando. Y yo pues se voy a dejar. Hasta se estaba quedando dormido y obviamente pues me asustaron. Entonces yo, ¿y esto es que les pasó? Cuando me dice Juan Manuel y me toca la mamá. ¿Yo qué? ¿Qué pasa? ¿Qué hijo? ¡Ay, qué lindo! ¡Está durmiendo! Sí, como no lo vea, ¿eh? ¡Uy! Que cuando uno esté durmiendo los bebés y viene otro ya, joder. Bueno. Entonces me dice, no. Es que se entró un animalito verde. Y yo digo, ah, un chapul o un grillo. No, no. Es un animalito chiquito y vuela. Entonces le digo yo, ah, ya sé, hasta ahorita no me podía acordar del bendito nombre. Y yo, ay, pues sacuda, sacuda el cuarto así nomás, que eso no pica ni hace nada. Lo único que hace es que cuando uno lo molesta mucho, ellos botan un olor. Entonces, ya a mí se me olvidó del nombre. He sacudido y según eso se había ido. Pero, entonces, bueno, ya cuando yo escucho al ratico que, ay, grita y salí corriendo. Ay. Y era que el bendito animal no se había ido. Se había como escondido entre la cortina. Yo no sé. En todo caso fue que volvió otra vez a salir y se le paró. Se le paró al lado a Juan Manuel. En la cama, en el rincón. El de Juan Manuel se arropó todo más. Y me tocó coger con una toalla y ¡pum! Así, cogerlo así y tirarlo por la ventana, sacudirlo para que se fuera por la ventana. Y, entonces, ellos quedaron con la psicosis de que no, que el animalito no se había ido, que el animalito no sé qué. Que el animalito estaba todavía rondando por el cuarto y que no pudieron. Según Juan Ewekir, él no pudo dormir por el animalito, pero se levantó con los ojos hinchados de dormir. Entonces, no entendí eso. No entendí. Son las nueve de la mañana. Pero, como ustedes saben que él se levantó temprano. Entonces, pues, obviamente, ya a esta hora le va dando sueño. Ay, Juan Manuel me dejó un reguero anoche. Vea, todavía hay queso por aquí. No me limpio bien esto, este mesón. Él hizo un envío anoche y dejó mucho reguero aquí encima del mesón. Yo pensé que lo había, que es que he limpiado bien. Bueno, o fue que hizo ahorita otra vez. Ay, yo creo que fue que él hizo ahorita para el desayuno. Sí, sí, sí. Bueno, resulta que he visto ciertos comentarios en el video que subí ayer, ayer, ¿qué fue? Miércoles, en el video de los museos. A ver, resulta y acontece que es que dicen que nosotros andábamos muy a la carrera, que yo no les mostré mucho bien las cosas. Lo que sucede y lo que pasa es que nosotros salimos de aquí tarde. Salimos como a las... Es que el plan era salir a las 10 de la mañana, ¿sí? Pero llovió. Entonces nosotros decidimos no salir. Cuando a las 2 de la tarde hizo sol, entonces yo le dije, ay, pues vámonos para otra parte, no sé, salgamos algo, hagamos algo. Porque íbamos a ir a otra parte, ¿sí? Entonces cuando yo le dije, no, pues vamos a otra parte. Entonces él me dijo, bueno, vamos a Antalya, vamos a dar una vuelta, ¿sí? A las 2 de la tarde. Pero de aquí a Antalya es casi una hora. Entonces llegamos a las 3. De ahí mientras pensamos para dónde íbamos, nos dieron como las 3 y media, o 4, no sé, cuando llegamos a este parque, al museo, porque le tocó preguntar. Obviamente él no conocía tampoco porque él no es de ir a... O sea, él es turco, pero él no conoce nada. Él conoce por allá su tierra de Anatolia, o sea, por allá para, para, ¿cómo se llama? Áncara o Chorún. Partes abiertas, no temáticas, como son los museos. Él no conoce los museos. En todo caso fue que él presentó primero dónde quedaba, o no sé qué, y fuimos. Y él nunca había ido a este parque. Entonces, allá fue que nos dimos cuenta que eran bastantes museos, o sea, eran varios museos, fuimos descubriendo, partecitas. Y acá, cuando lo edité, fue que me di cuenta que el parque era mucho más grande de lo que nosotros vimos. Aún no intentamos entrar y no nos dejaron entrar, porque ya estaba tarde y ya lo iban a cerrar. Yo alcancé a grabar eso, pero yo no lo compartí dentro del video, porque dije, bueno, pues si no nos dejaron entrar, ¿para qué lo voy a colocar? El video duraba muchísimo más. Era más o menos unas dos horas, yo creo, de video. Pero yo lo corté y lo corté y lo corté y lo corté y aceleré varias partes. ¿Por qué? A mucha gente a veces le aburre ver esta clase de videos, ¿sí? Entonces yo dije, o sea, yo supuestamente, para hacer mal, para hacer bien, hice, como que hice mal. Muchas dijeron que, ay, que muy rápido, que, que muy, no sé, que les pareció que había ido corriendo. No. Nosotros llegamos aquí a la casa a la una de la mañana, ¿sí? Porque después de ahí nos fuimos para otro lado. Pero allá no grabé. Entonces, resulta que el tiempo que estuvimos allá, caminamos bastante. A mí me estaban doliendo los pies. Me, 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 me ardían, me ardían los deditos. Yo les dije, creo que en el video, me estaban doliendo los pies. Entonces, eh, no es que yo grabe rápido, sino que es que yo aceleré el video. Me disculpan, pero sí, lo aceleré. ¿Por qué? Porque pensé que no se iban a colocar, a mirar, a detallar, así como aquí. Y por eso también corté muchas partes. La verdad, me quedaron muchos corticos en el computador que no compartí. Porque dije yo, ay, ¿para qué? Si la gente, hay muchas personas que no les gusta ver como que esta clase de videos, así como tan temáticos. Entonces, sí, fue culpa mía, la verdad. Perdón, discúlpenme. Pero pensé que les iba a aburrir. La próxima vez, entonces, les grabo más calmadamente. O sea, no calmadamente. Sí lo grabé calmadamente, sino que no se los compartí. O sea, se los comparto más largo y para que puedan apreciar más. ¿Sí? Y además, ¿qué saben qué? Creo que para esta clase de sitios, lo que pasa es que hay que hacer es un video por museo. Sí. Porque hay tanta cosa dentro de cada museo que la verdad, hacer un video por todos los museos es cansado, se van a saturar de ver y no van a disfrutar. Entonces, me va a tocar la próxima vez hacer un video por cada museo. Y la historia del parque, un video por la historia del parque, porque tiene una historia bastante peculiar el parque. Entonces, amigos, después con calma les haré eso. Disculpenme. Bueno, ahorita sí, después de haberles pedido disculpas públicas y que no piensen mal. No, mi esposo no me llevaba corriendo. La que lo llevaba corriendo era yo, porque yo quería recorrer el bendito parque. Entonces, no, por él se hubiera sentado mi hija y se hubiera desplazado y hubiera quedado ahí. A ver. Así que ahorita los voy a dejar. Voy a colocar a hacer el desayuno. Ya son las 9 de la mañana. Estamos en Bubekir y yo solitos, porque mi esposo le tocó el turno ayer de dormir donde mi suegra. Y obviamente, pues, tiene que hacer el desayuno. Y, ¿qué más les iba a decir? Sí, estoy sola. Bueno, pues ya se fue a estudiar, obviamente. Ayer no fue a estudiar. Ayer no grabé, la verdad. Ah, pues ayer hizo en vivo el no. Y, ¿qué más? Y pues Hazan está dormido. Así que le voy a colocarme a hacer desayuno para nosotros dos. Bueno, por aquí hice una tortillita con huevito perico y queso. Usted, escúcheme. Muchos dicen que usted es muy serio. Pero usted se ríe mucho conmigo. Yo no sé por qué dicen que usted es tan serio. Y yo lo veo alegre todo el tiempo. Yo lo veo riéndose todo el tiempo. Tito, ¿qué sí? Sí, usted cada vez que mira a la mamá se ríe. Ese es un niño muy lindo. Ese es un niño muy tierno. Sí, señor. Sí, 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 sí. Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Díganle, es que yo me río cuando mi miro es la gana. ¿Pasa? ¿Pasa? Díganle, ya terminé de desayunar. Sí, señor. Y me voy a ir a meter unos baños. Sí, señor. Sí, señor. ¿Se va a bañar? Sí. ¿Quién me va a bañar? Lo que yo lo veo bostezando todavía. ¿Tiene sueño todavía? Sí. ¿Todavía tiene sueño? No. Está perezado. Miren, vamos. Miren, miren, tan bonito ese tapete que me regaló una concuña. ¿Qué día que fue de mi suegra? Ella llegó con él allá y me dijo, ¿qué? ¿Lo quieres? Y yo, sí, lo quiero. Me pareció bonito. No combina con nada de mi cuarto. Ella me dijo, es para el baño. Pero yo no lo voy a meter a este baño. Ese baño no me gustó. Así que no lo voy a meter aquí. Lo voy a dejar aquí mientras. Lo voy a utilizar aquí en mi cuarto mientras tanto. Y cuando me vaya para otra casa, pues entonces ahí sí miraré si lo meto al baño o no. Pero me gustó. Es que es todo suavecito. Está bien bonito. Y por los dos lados ya es así. Suavecito, así. Así que. Bueno, ¿y por qué digo para cuando nos vayamos para otra casa? Porque nosotros estamos buscando casa. Estamos buscando porque, bueno, hace ya, ¿cuánto? Hace como más de 15 días. Estamos buscando casa, la verdad. Porque, pues, eso está como demorado. Ahí. La vaina. Entonces, pues, amigos, no nos vamos a quedar durmiendo. Mi esposa está, busque que busque. Pero, pues, vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué pasa. Porque, pues, la cosa está como complicada. Aparte de eso, el dólar se disparó otra vez. Ya vamos en 20. Un dólar cuesta, en estos momentos, creo que 21 algo liras. 21 liras y algo. ¿Sí? Y dijeron que esta semana los precios de todo se iban a subir. Así que, amigos, pues, imagínense. Si los arriendos estaban en caros. Ahora sí que es cierto. Qué peor. Qué peor. Así que hay que irse como mejor, como acondicionando, acostumbrándose a este nuevo estilo de vida. La economía definitivamente en toda parte, porque no es solamente en Turquía, sino en todo el mundo. En todo el mundo está así. Mientras esto siga así, nos toca que acostumbrarnos a irnos adaptando a los nuevos precios, a que todo va a subir cada día. Bueno, muchas cosas. Y, pues, entre eso, el precio de los alquileres. Los alquileres de estas casas. Así que, pues, hay que buscar la mejor opción. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué pasa. No hemos desistido de allá todavía. Pero, pues, igual estamos buscando. ¿Sí? Entonces, por aquí estaba yo limpiando mi casa, escuchando musiquita. Pero, mi esposo me quitó la dicha. Vean. Es que me toca que estar limpiando todo ese polvero, obviamente, detrás de las cosas. Porque si no, cuando nos vayamos, nos vamos a llevar. Ese es un mugreo en el tremendo. Entonces, estaba yo aquí, tenía todo patajarrío. Tengo. Ya el cuarto de Juan Manuel lo limpié. Y el mío también. Pero, me llamó que ya iba a rimar por mí. Para que fuéramos dos de mi suegra. Ay, se nos da muy... Cuando yo estoy concentrada en algo y quiero exterminar de hacer lo que estoy haciendo. Pero él, no, no, después yo te ayudo, no sé qué, que no sé qué más, bla, bla, bla. Entonces, me tocó ponerme a alistar ropa y los niños para irme. Bien, son las once y media. Hoy tiene hoy clases normal. Y tiene hoy que tomarse una fotografía de grupo, creo que es. Bueno, ya la apagamos y todo. Pero, el uniforme está húmedo. Porque supuestamente la foto era ayer. Y yo ayer lo mandé bien organizadito. El papá lo peinó. Yo le planché bien el uniforme, de todo. Y resulta que el niño llegó re sucio. Y, pues, que no, que es hoy. Entonces, me toca que... Está húmedo este uniforme. ¡Ay! ¿Usted qué está haciendo, papacito? Papacito. Él no puede ver nada colgando porque él se cuelga. ¡Ah, no, 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 no! El computador, amigo. El computador, hijo Manuel. Me lo cogió anoche, lo dejó aquí. Y debo los cables cuidando. Y Hazard ya está por aquí. Vea. Haciendo destroyer. Destrozando. A ver. Corre de aquí, mi amor. Corre, corre, corre. Corre, que igual hay que cerrar esta ventana. Para que nos vaya. Entonces, bueno, yo me voy, lo dejo y me voy a ir a echar un duchón rápido. Sí, porque yo no me voy a ir sin bañar. Obvio que no. Así que me voy a... Pero no con esta camiseta, mi amor. Colóquese otra. Es que es un... No, mi vida. Otra que es para... Esa es cuando la necesiten en la escuela. Si no, cuando la necesiten en la escuela ya va a estar curtida. Sí, porque huequil. Se ensucia que parece que... Él mantuviera todo el día, no sé, en una finca por allá como... Eh... Pastando vacas. ¿Bien? Ah. Cuando sale, pues, digo yo. Cuando le saquen la casa, no ensucia tanta la ropa. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 defienden solitos así que por ese lado no me preocupa en mi cuenta de que yo me venía le dejé las llaves por ahí escondidas porque ustedes saben que se las había quitado pero bueno igual ya ahorita me toca que devolvérselas mientras nos vamos de esa casa y que les iba a contar bueno lo de la casa resulta que el segundo piso de aquí arribita aquí arriba lo van a desocupar entonces mi esposa me preguntó que si me gustaría venirme a vivir ahí a ver me gusta la idea por una tiene sus sus pros y sus contras si me gusta la idea porque estas casas son grandes no estas casas tienen son dos salones pero uno puede colocar como como cuartos tienen los cuartos más atrás y los cuartos son grandes si son grandes esas casas son grandes además que los balcones todos los cuartos tienen balcón por un lado eso me gusta por el otro porque estaríamos cerca a mi suegra y así pues se le puede echar ojito a la suegra cuando necesitemos no pero por otro lado ustedes saben que las visitas a mí me estresan un poco así que por ese lado es que no va la vaina pero bueno igual mi cuñada también está buscando casa entonces pues ahí estamos viendo yo le dije pues dile a tu cuñada porque igual pues ella no ella no ha podido conseguir casa tampoco a tu hermana perdón a tu hermana ella tampoco puede conseguir casa y pues a ella sí le queda bastante difícil estar viniendo yendo a ver la mamá porque ya trabaja y aparte de eso no tienen o sea el el carro que hay en la casa no mantiene en la casa sí entonces a veces le tiene que toca que algún sobrino la traiga o cosas así 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 que bueno vamos viendo las opciones adivinen qué para dar una vuelta en una bicicleta porque mi cuñada una concuña la mamá de la primita de ella vino a terminar de hacer la comida porque la verdad yo no tengo ni idea de cómo se preparan esas flores y va a ser otra otra cosa para complementar es que en la nevera hay muchísima comida entonces va a complementar es que mi esposo vino a comer son las cinco vanas de las seis que se ve así muy 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 clarito miren y resulta y acontece que me invitó a que nos fuéramos a dar una vuelta porque me compró bicicleta esta bicicleta yo la vi estaba guardada donde mi suegra y resulta que pues no tenía ni idea que era para mí me ha comprado dos esta y la de él es que él va adelante vea esto lo hizo la cuñada mía la concuña mía que ya la que sabe de pastelería hizo galletitas y pastel dígame así como mi suegra no va a comer bien ah bueno listo como llami Ay, que me discuso que son las bicicletas. Él se fue a traer a Bubekir porque ya comió. Bueno, comió que es ir y esas galletas él no come ya nada más. Ah, velas ahí. Ay, se fue. ¿Qué? Se fue la bicicleta a traer a Bubekir. Es que como él las guarda acá, ya se las iba a mostrar. ¿Por qué las guarda acá, amigos? Porque recuerden que la otra roja se lo la robaron de allá. De abajo. Entonces, pues, para evitarlo. ¿Entienden? Para evitarlo. Y además de que, pues, como queremos trastearnos, ya saben. Entonces, para no estar volteando para aquí y para allá con las cosas. Pues, obviamente, las dijo acá guardadas y con candado. ¿Qué más les iba a contar? Es que yo, ustedes saben que ya hace mucho tiempo le estaba pidiendo una bicicleta. Una bicicleta, una bicicleta. El primero le compró la bicicleta de Michael. Y después le compramos la de Juan Manuel. Se las vendió un amigo que vive ovino de Alemania. ¿Sí? Y entonces, él ya no las necesita y se las vendió más económicas porque esas bicicletas son muy caras. La verdad, son de esas que tienen esas llantas que no necesitan... Neumático. Neumático. Esas. Esas no tienen neumático. Son unas llantas... Es que no sé cómo decirles. ¿Cómo se llama? Si encuentro el nombre, se las dejo por aquí. ¿Sí, no? Ni idea, ¿cómo se llama? Bueno. Y ahora, estoy esperando aquí a que traigan a Ebubekir para que coma. Y listo. Bueno, voy para allá porque Hazan está solo con ellas. Vea por aquí que acaba de llegar, don Ebubekir. Buenas. ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Sí? Ah, por aquí ya le tenemos servido. Va, coma, pues, ya coma. Ay, por aquí vamos como con la quintada o no sé cuántas veces he hecho chai el día de hoy por aquí. Bueno. Después les cuento. No creo que les alcance a contar en este día algunas cosas. Yo creo que lo vamos a dejar para mañana. Y esto se repite una y otra vez, muchas veces, siempre y cuando llegue alguien. Y aquí todo el día se reciben visitas. Hasta 12 de la noche. Hasta entonces. No. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. COVID-19.